Muy buenas amiguitos y amiguitas de otras criaturas no identificadas y bienvenidos a el paquete de diamante. A mí me apetecía poner la cam. Y no sé qué... Ski-Cover. Healer. Pues necesitaríamos otro tanque, ¿no? He tomado una decisión y es que voy a jugar... Voy a elegir dos personajes de cada rol y va a ser los dos únicos personajes que voy a jugar. Seguramente esta temporada ya no lo sé, pero seguramente para la temporada que viene ya lo haga. Vamos a tirar de Zarya. Con un Genji y un Doomfist está bastante guay la Zarya. Y un Reinhard. Entonces para tanques sé que uno de ellos va a ser Zarya. Obviamente. Y el otro pues... Tengo que decidir cuál va a ser mi main main. Debería cogerme un escuditos, quizá un Orisa o Reinhard. Debería coger y aprender a jugar bien a Orisa seguramente. Estaría bien Zarya y Orisa. Y... Healer va a ser Moira y seguramente Zenyatta. Vale. A ver que... A mí me han cargado a saco, ¿sabes? Vamos a entrar. ¡Nor! ¡Oh! No tengo Vale Oh yeah Vale, madre mía Pues sí, Zarya seguramente la mantenga A ver, es mi main, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, debería haberte salvado Moira Ahí No Mierda Me he metido ahí Pensando que me iban a cubrir un poquito más He perdido ahí la carga Debería marcharme Vale Vamos Compañeros Ahora por lo menos Mientras estoy callado Me doy la cara de concentración máxima Lo cual Pues no está de más No llego Tengo la manguera demasiado corta No hay contexto posible en el que eso pueda sonar bien No dejes de curarme Ah, tío Joder, pues no pega esta gente, ¿sabes? Me están manteniendo aquí arriba Pero a saco Oh, qué puto No he sido yo solo, eh Me ha tirado el Yung Red Ah, sí, el Yung Red no ha dado la fara El Yung Red es nuestro, coño No sé por qué me lo ha contado Como suicidio Supongo que porque Le he dado al suelo También con mi bombita Parece que hemos sufrido un ligero retraso ¿Cómo? ¿Un ligero retraso? ¿Cuánto más sé que dicen eso? Vaya Vamos a snipear un poquito Vale No, qué puto ¿Nadie les pega? Joder Bueno, sí Ahora lo han cogido Ah, tío Ese era un buen ulti Lo que pasa es que Es lo que hay Ah, tío Oh, tío Es la fara, tío Que está dando por saco Merci Resucítame No Joder Fuuu Venga Chavales No No Matt No Matt Confío en ti Ah, pero por qué Estoy sufriendo mucho Va Aquí hemos terminado Bueno Tampoco ha estado tan mal ¿No? Digo ya Podría estar mejor Sí Sí Podría estar mejor Porque tengo el fondo buggeado Amigos Amigos Sí Igual podríamos haber tenido Un soldadito Un poco antes Un poquito Nada más Joder Bueno No sé si pillarme a Zarya A ver Yo voy a seguir intentándolo A ver si el Hanzo Eh Que hace el inútil Pues Yo qué sé Pues Que lo haga Que haga un combo con mi ulti Igual Pues Nos da algo Así que nada No te vamos a intentarlo Que para eso estamos aquí Ope Aquí Nunca Nunca Deja de intentarlo Y se supone que a la Pharah esta La tenemos que matar con un Hanzo Con una Simetra Y con un Jungrat La Orisa La Bueno El Hanzo sí es bueno Sí Pero Pero no lo es No lo creo Vaya Ha jugado un poco de Guido Estoy aquí porque Voy a hacer de niñera Así que vente Ahí, ahí, ahí A ver A ver Venga Deja que te mate Coña Joder Tenemos TP por eso Eh Ha matado a dos No debería haber usado el TP Mierda Debería haber ido andando Y ya está Ahora sí Es un momento para el TP Ahí la he cagado yo Ahora sí Es un momento Vale Está bien Han gastado dos ultis en eso Guay Bien, 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 bien Estamos haciendo bien Estamos haciendo un buen trabajo Digos Una diva Vale Tenemos aquí A la izquierda Una Tracer Vale, vale, vale Aguantemos Aguantemos Ups Vaya Ese escudo no era necesario No pasa nada Creo que yo nadie va a la izquierda Ahí está la diva Me van a hacerlo echar aquí en punto Y no nos conviene Y no nos conviene, tío Ahí está Uuuh Moanaito Incredible Sim carry Nada ha hecho mal La simetra La verdad Vamos a ser honestos Oh yeah Ya habrá Ya habrá hecho ese super ulti Que los ha juntado todos ahí Muy bien, compañeros Yo voy a votar a la Mensi también Aunque el Matt, tío Que era el Genji Y luego ha cogido a Oriza Cuando ha visto que el resto Se merecía más Mi voto Incluso Si hubiera sabido que era él Le votaba Pues nada Pues hemos ganado una partida Cosas que pasan a veces Así que nos vemos en el próximo video Hasta luego